Hola querido Carlos Manuel Estefanía y oyentes de la Tartulia de Estocolmo por FM 91.6 Radio Buchirca, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo. Hoy desde Miami me da mucho gusto entrevistar y reconocer al periodista Alex S. González que se ha convertido por mérito propio en un suceso en las redes sociales y los medios de Miami. Alex se define como un ciudadano honesto, preocupado por el destino de su país, lo cual sin dudas no es poco para estos días, es demasiado. Así que me da mucho gusto querido Alex S. González tenerte, buenas tardes. Sí, buenas tardes, para mí es un placer estar contigo aquí. Muy bien, bueno a ver, cuéntanos cómo surge esta idea de salir, como digo yo, al frente, al campo de batalla, en medio de la tormenta y seguramente uno imagina cansado de la inacción de muchos con discursos a lo mejor unilaterales, direccionados, cómo concretas esta salida que te vemos constantemente en los medios de comunicación, las redes sociales, dando tu opinión, alertando a toda la sociedad. Sí, en realidad hay como una especie de conspiración global de la izquierda internacional y de la internacional socialista de controlar los medios de comunicación. Los medios de comunicación desafortunadamente ya no representan la voz del pueblo, de hecho hay una gran crisis en los medios radiales, en los medios televisivos, por el surgimiento de las redes sociales. Es decir, la voz del pueblo hoy está en las redes sociales. Es decir, cuando usted va a un programa de televisión, a usted lo maquillan, le ponen 10 comerciales, le dicen más o menos, le inducen la perspectiva del programa, ya ahí la cosa pierde espontaneidad, pierde calidad, ya te das cuenta que es un tema dirigido. Cuando tú estás en las redes sociales tiene muchas herramientas a tu mano. Tienes YouTube, tienes Facebook, tienes Twitter, tienes Instagram. Entonces todas estas herramientas permiten lanzar un discurso, organizar un discurso, crear una estructura y que todo el que quiera pues se vaya sumando a ella. Y entonces hay una sed, hay una sed de una voz diferente, de una voz novedosa, de algo que los medios convencionales siempre ocultan por el tema este de lo políticamente correcto, de lo que es y lo que no debe ser y las tendencias izquierdistas de los medios tradicionales. Entonces cuando las personas ven esta diferencia, pues definitivamente el éxito está garantizado. Claro, porque no hay nada más maravilloso que cuando un medio de comunicación le da la voz a la gente y la gente tiene esa identificación que cada día se acerca más a las redes sociales porque la distancia con determinados medios o grupos convencionales es porque direcciona justamente el mensaje, ¿no? En virtud de sus intereses, beneficios y ahí podemos seguir por la carretera, como digo yo. Pero, bueno, llama la atención, como bien indicaba Alex, que hay un nuevo orden mundial y una izquierda que busca controlar todo y a esto le sumamos. Destrucción de la familia y digo yo también, sacar a Dios comprando voluntades, ¿no? Porque esa es otra cuestión también para que ellos puedan accionar y progresar, entre comillas, en su perspectiva, ¿no? Pero quería que nos cuentes un poco sobre el control de los medios en Estados Unidos concretamente. Yo soy de Argentina, Alex es cubano exiliado aquí en Miami. He visto desde hace tiempo con el sufrido kirchnerismo nuestro en Argentina, como el gobierno, por ejemplo, ¿qué es lo que hacía? A través de su testaferros compraba los medios de comunicación para direccionar todo el mensaje. Hoy nos enteramos que son multimillonarios, que se han robado todo y, bueno, de todos modos continúa una cantidad enorme de medios con determinado direccionamiento haciendo un lavaje de cerebro. Pero, bueno, a ver, ¿cómo es el tema del control de los medios en Estados Unidos? Tenemos Univision, la CNN, tenemos Telemundo y el tema también que ha salido en estos días y que sigue latente de Wikileaks, ligado a la corrupción y a la señora Hillary Clinton, ¿no? También con respecto a la financiación de campaña, temas que también habían involucrado tiempo atrás a Bernie Sanders, ¿no? ¿Cómo es el tema del control de los medios? ¿Qué direccionan? ¿Qué muestran? ¿Qué hacen? Sí, efectivamente, como bien tú indicas. Es decir, todo esto nosotros lo sabíamos ya. Ya teníamos la sospecha. Llevamos meses en una campaña boicoteando Univision, que Univision es una cadena de televisión izquierdista socialista parcializada, que está violando todas las leyes de los medios de comunicación en Estados Unidos que garantizan la imparcialidad y garantizan la equidad con respecto al tiempo en la programación que se dedica, por ejemplo, a los candidatos presidenciales, a las ideas, a las diferentes corrientes ideológicas del país. Y esas normas de la FCC, bueno, han sido violadas, pero, 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 groseramente. Entonces, con Wikileaks, con Wikileaks y toda esta información, que Wikileaks, por cierto, no salió de los rusos. Wikileaks salió de gente del DNC, que es el grupo del Partido Demócrata, y del NSA, que es la agencia de seguridad de Estados Unidos. La información salió de ahí, del mismo Partido Demócrata y de las agencias de seguridad de Estados Unidos, porque Wikileaks no trabaja con hackers. Wikileaks trabaja con infiltración de información. Entonces, ellos le infiltraron la información a Wikileaks para sacarla al interior. Muy interesante lo que dice. Yo sostengo siempre que el mundo sigue estando dividido en dos, más allá del horror de China y todo lo demás, que tiene una base militar también en Argentina, dicho ya de paso, impuesta al kirchnerismo, de espionaje satelital, que es un gran tema. Pero, digo, el mundo está dividido en dos, entre los Estados Unidos de América y entre Rusia, a través de infiltración, espionaje y todo lo demás. Pero por eso es bueno lo que tú aclaras en este caso puntual y específico, porque es verdad que ha levantado ciertos rumores, ¿no? Sí, pero la teoría de Rusia la saca precisamente la Hillary Clinton, pero no es real. Hoy sabemos que fue DNC, DNC, NSA, que son las agencias de seguridad de Estados Unidos, y precisamente los directivos del Partido Demócrata que sacaron esta información a través de Wikileaks, porque no tienen otro recurso para poder sacar esta información. Entonces, a través de esa información de Wikileaks, nosotros sabemos qué es lo que ha hecho Univision. Jaim Saban, un egipcio de origen judío, que le ha donado a la campaña de Hillary Clinton más de 10.2 millones de dólares en menos de un año. No verbaliza. Le donó más de 10.4 millones a la campaña de Obama. Obama, en recompensa a este dinero, nombra a la esposa de Jaim Saban, que es el CEO, el dueño de Univision, le dice, ordena a la esposa de Jaim Saban como representante de Estados Unidos, representante diplomática de Estados Unidos, de las Naciones Unidas, una mujer que jamás en su vida ha hecho un trabajo diplomático. Eso te demuestra a ti. Es muy burdo, digamos. No, no, no. Entonces, es que es una corrupción grosera, grosera, y duele que suceda en el país que recorre miles y miles de millas para imponer democracias en otros países. Es decir, que suceda aquí me parece un escándalo. Entonces, ¿qué sucede con Univision? Que hemos estado boicoteando Univision por los últimos meses, gracias a ellos hemos sido exitosos con esta campaña. ¿Qué es lo que hace Jaim Saban, el dueño de Univision? Univision pone en las manos del Partido Demócrata y en las manos de Hillary Clinton, que hay pruebas ya, es decir, no son teorías, porque hasta hace unos días fue teoría de conspiración. Hoy, hoy es una tesis probada. Pone en las manos de Hillary Clinton y del Partido Demócrata no solamente su capital financiero, sino también una cadena de televisión de alcance nacional e internacional, como es Univision. Entonces, eso, si eso no es corrupción, entonces, ¿qué cosa es? Y eso que ha hecho Univision, lo ha hecho CNN, lo ha hecho MSNBC, lo ha hecho ABC, lo ha hecho Megatev, todas las cadenas de televisión. Hay un listado enorme de periodistas, enorme de periodistas que han sido comprados, forzados, obligados a, precisamente, hacer campaña a favor de Hillary Clinton. O sea que tenemos un cerco mediático, eso es indudable, lo dice la gente por la calle también. Aquí en Miami, por ejemplo, de las estaciones de radio, digo yo, la única que se salva es la poderosa, la que vemos, que la gente llama y dice, no me parece esto, a mí no me están direccionando, porque las otras no tienen voz, no tienen voz. No tienen credibilidad, la misma Univision, en menos de cuatro años, ha perdido casi la mitad de su audiencia fija. Es decir, de 3.7 millones que tenía en el 2011, hoy en el 2016, tiene apenas 2 millones. Y estoy seguro que ese número va a seguir bajando, porque ni siquiera los mismos socialistas, ni los mismos demócratas, ni los mismos que apoyan la agenda de Univision, lo siguen viendo, porque es que ya es el desbalance de la información, es tan grande. O sea, pierde credibilidad absoluta. Absoluta, porque no hay debate, no hay análisis, lo único que es propaganda, y propaganda de la mala, de la grosera. Bien, hablemos un poco de Donald Trump, porque sensibilizó a algunos cuando él, en determinado momento, hace la declaración del tema de construir un muro con México, y uno inmediatamente reflexiona y dice, bueno, a ver qué tenemos. Tenemos los mexicanos, que muchas veces, digamos, mal con el tema del arco, huyen, a veces, de una forma ilegal, por supuesto, pero huyen quienes hay. Después tenemos los cubanos, que siguen en medio de una tiranía castrista, espantosa, que también buscan salir, bueno, esta gente obviamente se sensibiliza con este tipo de declaraciones, y uno dice, aquí la cuestión fundamental es que no pase, por ejemplo, como pasa en Argentina, en Sudamérica, que haya una legislación que funcione, y también que los países fuertes como este, potencia, condenen, tanto a las tiranías, como a las pseudo-democracias, por ejemplo, como Venezuela, ¿no? Claro. Sí, el problema de Trump es lo siguiente, Trump lo único que hizo fue decir lo que todo el mundo piensa, y nadie se atreve a decir, empezando por ahí. Sí. En segundo lugar, cuando Trump hizo su anuncio en junio del 2015, que iba a comenzar la carrera de la presidencia, él estaba hablando específicamente de los problemas de la frontera, son problemas reales, son problemas reales. En Estados Unidos hay un grupo enorme de inmigrantes ilegales que son una carga al sistema. ¿Por qué? Porque la mayoría de los inmigrantes ilegales se consiguen trabajos que no pagan impuestos, trabajos que pagan cash, que pagan dinero en efectivo, pero no pasa por el sistema del... Fiscal, como corresponde. LRs, Internal Revenue Service. Sí, sí, sí. Entonces, eso crea una carga. ¿Por qué? Porque si un inmigrante ilegal, por ejemplo, tiene un niño, ese niño tiene que ir a la escuela. La escuela la paga, los que pagan, los que pagamos importan. Entonces, es una carga al sistema. La salud, la educación, la comunicación, las habitaciones, el sistema de las casas, del amillanamiento, así, son muchos problemas con la inmigración ilegal. Entonces, no es un problema propio de Estados Unidos, es un problema que está en Estados Unidos, está en Europa, está donde quiera, Entonces, Donald Trump, lo único que hizo fue, poner las cosas sobre la mesa. Es decir, hay una ley. Hacer un planteo, digamos, de situación. hacer una ley. Entonces, dentro de las leyes, para garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias, porque Estados Unidos es un país inmigrante. Sí, claro. No hay una sola frase de Donald Trump contra la inmigración legal. No hay una sola. Ni contra los mexicanos, ni contra los cubanos, ni contra... Entonces, volvemos a lo mismo. Ese mensaje fue direccionado también para producir un efecto de golpe. Sí, como todo, ¿no? Washington no han permitido. Porque si bien es cierto que vienen muchas personas necesitadas, que realmente necesitan asilo. Realmente necesitan asilo, necesitan estar en este país, que son gente honrada, son gente muy trabajadora, muchos centroamericanos, suramericanos, mucha gente que vienen y se quedan a trabajar, cubanos por montones, que sí merecen, que sí merecen trabajar y llegar y hacer su vida y tener su familia. Pero también hay una gran parte, hay una gran preocupación por los sistemas de seguridad y inteligencia norteamericanos, que precisamente las fronteras, no solamente las fronteras con México, las fronteras marítimas, están siendo utilizadas por terroristas. Eso es un hecho. Sí, están siendo utilizadas por narcotraficantes, están siendo utilizadas por tráfico de personas, para tráfico de armas. Y hay que decir que Barack Obama ha descuidado, entre otras cosas, esa cuestión de... Sí, porque el problema es que Barack Obama es un socialista, entonces es un socialista fabiano, per se. Entonces, los socialistas fabianos, como bien lo dijo Hillary Clinton ahora, ellos son practicantes de las normas del open borders, de mantener las fronteras abiertas. Entonces, ellos han hecho poco por cuidar la frontera de Estados Unidos. Cosa que cualquier país del mundo, si usted es haitiano, usted no puede ir a la República Dominicana porque le da deseo. Claro, Hay un proceso por el que usted llega a un país. es un proceso legal. Entonces, básicamente, lo que está hablando Donald Trump es de hacer cumplir la ley que está escrita. Simplemente eso. Ahora, cuando tú decías lo de Obama, me vino inmediatamente a la mente y yo estuve hace poco diciendo unas palabras en el día del periodista cubano exiliado aquí en Miami. Y una de las cosas que dije, yo digo, bueno, por supuesto que Mauricio Macri en Argentina, el presidente, es mucho mejor que Cristina Kirchner, que la verdad es lo peor que ha pasado en la historia de Argentina. Además, con corrupción y todo lo demás. Pero, me sensibilizó mal ver, cuando Barack Obama pisó suelo argentino, que repita lo mismo que hizo el socialista François Hollande, de ir al parque de la memoria, que el parque de la memoria, porque los derechos humanos, que es un tema mío, que yo siempre lo planteo en Argentina, son derechos humanos para los izquierdistas, para los revolucionarios. Entonces, ¿qué pasa? Van a un parque de la memoria, hacer un acto protocolar, que era una cuestión política, pero, tanto el presidente, desconoció, o no sé qué le pasó, lo hizo por interés político, pero van a poner unas flores, justamente, a un lugar donde, entre todos los nombres de guerrilleros que había, estaba el de un señor que se llama Hugo Vareta, que es el que secuestró un guerrillero montonero y asesinó al cónsul norteamericano Egan en los años 70 en Argentina. Entonces, digo, o están mal informados, o no sé qué es lo que pasa, o solidificamos esta teoría socialista, porque si no, es inentendible que puedan desconocer una cosa así, y estas familias de esta gente, la de Egan y la de los, gente de militares, familia de militares o empresarios o demás que fueron asesinados por una guerrilla comunista doctrinada en Cuba o en la Unión Soviética, que era un estilo FARC, para que tengamos, hay como 15.000 víctimas, nunca recibieron una indemnización. Y por el lado de los guerrilleros ¿qué quedaron? que muchos están en política o sus familias han recibido medio millón de dólares. Entonces, bueno, ahí vamos de vuelta con lo global, universal de toda esta cuestión, ¿no? Pero no quería dejar de dar el comentario porque me salió... Imagínate, imagínate, si tú experimentaste eso, ¿qué experimentaría yo cuando Barack Obama le levantó la mano a Raúl Castro? Literalmente. Bueno. Le levantó el puño, así, en señal de saludo, de victoria, de qué sé yo, un señor que tiene en sus espaldas 70.000 muertes, 3 millones de exiliados, que tiene 11 millones de personas muriendo en la pobreza, con un régimen tinánico, socialista, comunista, estalinista, del peor, del mejor, porque eso es lo mejor estalinista que tú te puedas imaginar. Entonces, ¿qué sentiría yo al ver a Obama haciendo eso? Dándole un cheque en blanco al opresor de mi pueblo, al asesino de mi pueblo. Bien. ¿Qué sentiste tú en estos días cuando Donald Trump dio su apoyo al exilio visitando la brigada 2506 aquí en Miami? No, en realidad, Donald Trump lo único que está haciendo es consecuente con los principios democráticos. Es decir, ver a un presidente electo democráticamente darle la mano a un tirano que ha estado en el poder por 60 años, me parece una ignominia para la democracia más grande del mundo. Entonces, Donald Trump simplemente lo que está haciendo es consecuente con la tradición norteamericana de no pactar con terroristas y con tiranos. Cuando se dice en algunos medios, por ejemplo, Trump no quiere a los hispanos o Trump maltrató en su discursiva al género femenino. ¿Cómo analizas esta cuestión y sobre todo saber si tienes algún dato, lo he escuchado por ahí, por lo menos en rumores fuertes de que Hillary está muy vinculada como pro-abortista? Sí. Mira, vamos a partir de un hecho. Donald Trump siempre ha sido un ciudadano privado. Siempre ha sido un ciudadano privado. en toda su vida, es una persona que tiene casi 70 años, en toda su vida no ha tenido ni una sola demanda, ni una sola acusación por delitos sexuales, ni nada de eso. El esposo de la Hillary, por el contrario, fue un presidente que fue impeached, que fue desafiado al poder, quisieron sacarlo, fue como un revocatorio que le hizo la ley en Estados Unidos. Le retuvieron su licencia, le retuvieron su licencia como abogado para que no pueda practicar más por cinco años. Aparte de eso, tuvo que pagar un arreglo legal de 850 mil dólares con una persona a la que él abusó sexualmente. Entonces, tenemos evidencias de un lado y no tenemos evidencia de otro. Lo único que tenemos ha sido propaganda pagada por el Partido Demócrata para desprestigiar a Trump y tratar de los demócratas ganarse el voto de las mujeres, que sabemos que las mujeres son casi el 53% del electorado en Estados Unidos. Es un electorado muy fuerte y esto ha sido una estrategia de los demócratas para ganarse el voto femenino. Ese por un lugar. En segundo lugar, el Partido Demócrata por los últimos 30, 40 años han sido protagonistas del peor crimen en la historia de los Estados Unidos. 700 mil niños al año mueren en la mesa quirúrgica producto del aborto. ¿Por qué? Porque Planned Parenthood es una institución de salud que los demócratas han aopado y han soportado por tantos años y Planned Parenthood el 3% de su labor es precisamente abortista. Y lo más triste es que... O sea, vende una cosa pero hace la otra. Exactamente. Ellos tienen una fachada de salud femenina pero en realidad... Palabra de hipocresía que yo siempre... Es una clínica abortista. Claro. 850 niños, niños afroamericanos son asesinados al día al día por Planned Parenthood. Es decir, casi un millón de americanos. Es una barbaridad. Es horrible. Y lo peor es que la Hillary Clinton está apoyando el late term abortion. Quiere decir, el aborto una hora antes de la mujer dar a luz con 8 o 9 meses un niño formado. Cuando es un niño grande formado ella aún así apoya este tipo de abortos que consideramos como una práctica criminal. Pero claro. Ahora, Alex, ¿qué puedes ampliarme sobre Hillary Clinton, las sospechas de soborno y los vínculos de los que hablábamos recién de financiación con ISIS? Bueno, mira, en la década del 60 la CIA inventó un término que se llamaba teoría de conspiración. Teoría de conspiración. Entonces, si tú dices algo es una teoría de conspiración. Entonces, por años nosotros hemos estado anunciando la carrera criminal de la Hillary Clinton, la carrera criminal del señor Obama. Y siempre nos han dicho que somos conspirativos. No, ustedes lo único que creen es la teoría de la conspiración. Wikileaks, Wikileaks ha probado, ha probado los nexos directos entre el señor Barack Obama, Hillary Clinton y grupos radicales islámicos. Es una prueba. Una evidencia de ello son 770 millones de dólares que el señor Obama le dio a grupos islámicos para reconstruir mezquitas. Y muchas de esas mezquitas en Egipto que son precisamente de la hermandad musulmana que es un grupo terrorista que apela a la destrucción de Israel. Entonces, hay una conexión directa. Es decir, no es teoría de conspiración. Es una realidad. Entonces, en el año 2000, de 2010 para acá, el gobierno norteamericano ha estado enviando una cantidad de dinero y de armas a Siria, a un grupo que ellos llamaron aquí Freedom Fires, luchadores por la libertad, que ellos decían que eran rebeldes sirios. No eran rebeldes sirios, no existía tal rebeldes sirios. Lo que existía era un grupo llamado Estado Islámico que se estaba formando y nosotros de aquí, bueno, nosotros no, el gobierno norteamericano le ha estado enviando por años armamento y dinero directamente a grupos que están conectados ahí. Entonces, no sé qué más hace falta porque ya la evidencia está ahí. Claro que sí. Muchas gracias por este aporte. La periodista cubana Ninozka Pérez Castellón difundió palabras de Trump resaltando que la verdadera causa de la miseria del pueblo cubano es el sistema económico marxista leninista de los Castro y que él no va a invertir en Cuba hoy porque, bueno, no puede ayudar con esta inversión al pueblo cubano promedio y que su inversión en Cuba subsidiaría directamente a la opresión del pueblo cubano. Que es algo que dijo tiempo atrás y que ahora reafirma, ¿no? No es que cambió su discurso. A ver, ¿qué tú piensas de esto? No, efectivamente. Es decir, cuando usted invierte un dólar en Estados Unidos en Cuba o invierte una moneda extranjera en Cuba, usted le está dando ese dinero al bolsillo de los Castro. Ese dinero no lo ve el pueblo. Muchos años, por muchos años, el gobierno norteamericano le ha estado echando la culpa de la miseria nacional al embargo, lo que ellos llaman como bloqueo. ¿Pero qué tiene que ver por ejemplo que en Cuba el cultivo de una vianda, el cultivo de un animal, la cría de un animal que depende del ciclo de la lluvia, de los ciclos naturales, del cultivo, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver con el embargo ni con el bloqueo. Además, el embargo, lo único que dice es que Cuba no puede negociar con Estados Unidos. Pero Cuba tiene relaciones diplomáticas y económicas con más de 180 países. Entonces, si en Cuba no hay combustible, no es culpa del embargo. o si no hay automóviles no es culpa del embargo. México produce automóviles, Brasil produce automóviles, Argentina produce automóviles. Claro, claro. Es decir, la situación que existe en Cuba es una prueba de la ineficiencia del sistema socialista. Además, vamos a pensarlo de esta forma. Si el sistema socialista es tan eficiente, tan bueno y tan productivo como lo dicen los comunistas que son, que por cierto no lo es, pero dicen los comunistas, alegan eso en su propaganda socialista, Estados Unidos le dio a Cuba la oportunidad del milenio de probar que era cierto. ¿Por qué Cuba necesita a Estados Unidos? Si es Estados Unidos el que deberían estar necesitando de Cuba. Entonces, vemos que la relación es inversa. Entonces, un centavo que se invierta, que se gaste, que se utilice en Cuba, va directamente a por sí de los tiranos. Muy bien. Además, uno se pregunta y yo hace tiempo que vengo sosteniendo cómo no hay una especie de coalición de los países más poderosos para que esta tiranía de una vez por todas baje y el pueblo deje de sufrir, definitivamente. Bueno, ahora tú dices, Alex, esto no es una lucha entre republicanos y demócratas, sino una guerra espiritual entre el bien y el mal y que tenemos que salvar a América de las garras del socialismo y el globalismo. Me encantó eso. Al mundo te diría que tenemos que salvar de eso. Sí, claro, porque ¿qué pasa? Que la gente ve al individuo. Yo no apoyo a Trump. Yo lo que apoyo es la idea de que un individuo del pueblo como es Donald Trump que no tiene antecedentes políticos diga, ¿sabes qué? Quiero ser presidente y quiero arreglar a América. Eso me parece ideal. Que una clase política como la clase política de los Clinton, que es una dinastía, más que dinastía es una monarquía que lleva 35 años ligados al poder político. O sea, no es sano para ninguna democracia. No, para nada. Es decir, para mí que exista un Bush a estas alturas o un Clinton a estas alturas me parece una agresión directa a la democracia. Es decir, es una vuelta a la monarquía. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una fuerza monárquica estatista, socialista, globalista, mundialista, así que que no responda a los intereses de Estados Unidos. Y vemos por el otro lado un candidato popular del pueblo escogido por nosotros los republicanos y que ha llegado o que va a llegar a la Casa Blanca con las aspiraciones de romper, de romper un endamiaje que han construido por años estas fuerzas que han hecho una cierta, una suerte de consorte ahí de demócratas y republicanos para mantener el estatus quo. Y precisamente este señor lo que va a hacer es llegar a Washington como una punta de lanza para proteger el americanismo, para proteger el capitalismo y proteger la independencia de Estados Unidos. Muy bien. ojalá que si realmente gana la selección Trump pueda cumplir con todas las promesas porque uno de los políticos en general tiene ya como un temorcito yo que vengo desde Sudamérica de que nos prometen el oro y el moro como decimos y después nada, todo lo contrario solo llenar sus bolsillos en este caso no los necesita lo cual es muy bueno porque ya lo tiene la campaña la financió él así que bueno eso es bueno de destacar hagamos un poco de futurismo como decimos nosotros ¿qué puede pasar si gana Trump y qué seguirá pasando según tu criterio si gana Hillary Clinton? a ver bueno si gana Hillary Clinton la tendencia es aumentar el estatismo hasta niveles que afixen al privado y establecer por ejemplo como sueña ella un sistema global abierto con control sobre los mercados control sobre la economía control sobre los privados control sobre la educación y control sobre la salud que es la aspiración de todos los socialistas es controlar la salud y controlar la educación porque son los medios de control más eficientes que existen y también de paso controlar el mercado controlar Wall Street por el otro lado tenemos a Trump que quiere liberar el mercado bueno perdón quiero te corto un segundo porque por ejemplo con el tema del Obama que se escucha por todos lados que va a aumentar en un 25% y es mucho descontento en la gente también con eso porque no es que ellos propagan determinada cuestión de la salud y que todo el mundo está feliz no es así tampoco si no el problema de Obama es que ellos quisieron meter a todas las compañías de seguro en una bolsa creada por el Estado entonces ¿qué pasa? para tener una centralización un manejo político también cuando el Estado mete la mano crea un problema ¿por qué? porque crea crea precios artificiales crea reglas artificiales que no son propias de la oferta y la demanda ya son estatalmente inducidas entonces cuando el Estado crea esto explota la burbuja y explota la burbuja ¿por qué? porque crean un monstruo que necesita más dinero necesita más recursos para poder funcionar entonces lo que viene ahora es el fruto de las normas que se aprobaron hace 3-4 años ¿qué necesita? ¿qué necesita Obama para sobrevivir? aumentar aumentar el precio a lo seguro que es lo que estamos viendo aumentando aquí en Estados Unidos se conoce como premium es lo que usted paga desembolsa para tener un seguro de salud y también drena los recursos del Estado para mantener un sistema que es artificial entonces lo que propone Trump es diferente lo que propone Trump es oferta y demanda las reglas naturales del mercado que es lo único que ha funcionado desde que el ser humano está aquí sobre la faz de la tierra y es lo único que ha probado ser eficiente porque cada vez que el Estado mete la mano en el mercado lo que hace es crear un artificio que al final el pueblo termina pagando el precio y es lo que estamos viendo muy bien querido Alex S. González yo quería en el final un saludo un mensaje para los hispanos y especialmente para tus compatriotas exiliados cubanos en Suecia que están escuchando en este momento la tertulia de Estocolmo por Radio Uchirca desde Estocolmo al mundo si no primero agradecerte a ti por la amabilidad de invitarme a tu programa un saludo a todos los cubanos latinoamericanos hispanos todos los hispanos parlantes en el mundo y hacer un llamado hacer una invitación a por una vez y por siempre pues abrazar el capitalismo que es lo único que ha funcionado en los últimos 300 años de civilización el socialismo desde 1917 lo único que ha producido es servilismo y miseria es lo único que ha producido y sorprende que después de 100 años de tantos fracasos de tantas tiranías de tanta sangre de tanta muerte y de tanto control y de tanta miseria todavía hay gente que siga poniendo su dinero de la parte del socialismo es decir me parece ofensivo que todavía estemos pensando en el socialismo cuando hemos visto los resultados palpar los resultados seguramente eso pasa de vuelta por la manipulación mediática por eso yo quiero felicitarte porque eres muy claro en el mensaje que transmites estas de las